Ahora vamos a resolver el quiz número 1 de la unidad 8. Mágicamente que precio un quiz, unidad 8. Bueno, ¿qué nos dice el problema? Nos dice que un productor moviéndose con velocidad de 1 o 10 a las 6 metros sobre segundo entra a una región donde hay un campo magnético B igual a M.5 en el eje de Z. Ese es el campo magnético. Y bueno, ¿cómo sería la gráfica? La gráfica sería de la misma manera. En donde ahorita, junto con esto, en donde tenemos el eje Z y el eje Y. Y el X. Qué chingado. Y bueno, tenemos que el campo magnético vaya hacia abajo. Por lo cual nos va a tener dos velocidades paralelas. ¿Por qué? Porque sabemos que el campo magnético está afectando a la partícula hacia abajo. La partícula está de este lado. Entonces la partícula, el que debes mover a este lado, su movimiento natural va a ser esto. Entonces, de ahí se genera una velocidad de 1 por 10 a las 6 metros de segundo. Y el campo magnético, bueno, ya lo sabemos. Aquí va la velocidad paralela. Bueno. Y bueno, ese es el primer planteamiento del problema. Plantear de la gráfica. Bueno, el segundo nos habla sobre calcular el radio de la trayectoria proyectada en un plano perpendicular al campo magnético. Bueno, sabemos que de la siguiente forma, que una carga va a ser igual a la velocidad paralela más la velocidad perpendicular, que eso sugiere el radio de la fuerza magnética en el que la fuerza magnética equivale a la carga por velocidad, por el producto cruce del campo magnético. Esto nos va a equivaler, y como sabemos que la velocidad paralela siempre va a ser cero, pues va a ser una constante, entonces la sacamos de ahí. Entonces, sustituyendo en esta dirección de forma, donde la carga por la velocidad perpendicular sería igual, como es una fuerza centrípeta, sería igual a la masa por la velocidad perpendicular al cuadrado sobre él. Y bueno, ya resolviendo esto, nos piden el radio, entonces vamos a sustituir R, R nos traería como masa por velocidad, con carga, como magnético, y esto sustituyendo, esta es la masa, va a ser la masa del protón, es 1.67 por 10 a la menos 27, esa es la velocidad, que como nos lo dieron era 1 por 10 a la 6, por el seno de 60, como descomponemos las fuerzas, los vectores, nos queda que es seno, y para abajo tenemos la carga, que es igual a la carga de un protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19, por 0.5, que es el campo magnético que lo teníamos por ahí. Y bueno, esto nos quedé como radio, es igual a 18.08 milímetros. Este es un punto, o el punto B, vamos a llamarlo punto B, y este es el punto A. Y bueno, este, vamos a resolver el punto C, en donde nos habla sobre el cálculo del periodo y la frecuencia del movimiento de este plano. Bueno, bueno, el periodo está denominado con T igual a 2pi sobre omega, pero como es un círculo, como hace movimiento circular, es 2pi sobre omega. Y bueno, esto nos quedaría de la siguiente forma, donde 2pi sobre la velocidad perpendicular, que es lo mismo que equivale a omega, por la masa de la velocidad perpendicular sobre carga de un protón. Ok, ¿esto por qué? Porque es a lo que equivale a la fuerza electromagnética del protón. Y bueno, esto nos quedaría, sustituyendo, nos quedaría como 1.32312 por 10 a la menos 5 segundos. Ese sería el punto C. Y bueno, ya para cerrar el punto D, el punto D nos quedaría que tenemos que ver el paso de movimiento, es decir, la distancia recorrida por el protón en la dirección del campo magnético. Y bueno, a ver si ya... Ah, pues no olvidamos decirle que la frecuencia es igual a 1 sobre... Sobre el periodo. El periodo ya lo tenemos, entonces tendríamos esto igual a 7.62 GHz. A la 6 GHz. Y ahora sí, vamos a calcular el paso del movimiento en donde... ¿Perdón, profe? Así. En donde el paso del movimiento va a ser igual a la velocidad paralela por el periodo. Y esto va a ser por el coseno, o sea, va a ser la velocidad paralela por el coseno de teta, o ya hablamos de eso, porque como va de este lado, y esta vez que cuesta, y ese cateto ya siente todo eso, por fin. Así es la parte. Y bueno, entonces nos creería que es 1 por 10 a la 6, coseno de 60, y multiplicado por el periodo que aquí lo tenemos, multiplicado por el periodo, que va a ser poner allá. Entonces esto quedaría igual a 65.66. Y así se resolvería el quiz 1 de la unidad 8.